Bueno y vamos a platicar ahora del tema que nos lleva todo este mes y algunos días en particular que es el tema del cáncer de mama y sabía usted que por prejuicios, por machismo, por ignorancia muchas mujeres no acuden a diagnosticarse de manera temprana Así es y hay que recordar que es una sencilla autoexploración que debemos hacernos mensualmente una revisión médica anual, lo que nos podría salvar la vida, es un asunto de verdad, en serio A pesar de las intensas campañas que existen para la prevención del cáncer de mama en México, los casos aumentan Según el Instituto Nacional de Salud, cada año se registran 30 mil casos nuevos, de los cuales el 40% se detecta en etapa avanzada El cáncer de mama es una enfermedad multifactorial, no se sabe exactamente que lo causa Lo que sí sabemos es que hay factores de riesgo, por ejemplo, el no amamantar es un factor de riesgo La obesidad es un factor de riesgo porque en la obesidad se producen más hormonas y las hormonas son un factor de riesgo para el cáncer de mama Por desidia o miedo, muchas mujeres omiten realizarse una sencilla prueba de autoexploración o una mastografía que permitiría su detección oportuna Yo quedo mal porque no lo hago constantemente, no lo he hecho constantemente Pues no sé, es temor a lo mejor, no quiere uno, quiero pensar que estoy sana El machismo es otra barrera que impide un diagnóstico temprano Para algunos sectores sí existe el machismo que impide que la mujer se vaya a revisar Pero bueno, afortunadamente ya la mentalidad del hombre ha cambiado y es en conjunto Este padecimiento puede manifestarse de muchas maneras según su clasificación molecular Pero el más agresivo es el HER2 positivo ya que el tumor tiende a crecer y diseminarse con una gran velocidad por todo el cuerpo Tenemos ya, gracias a Dios, el seguro popular y esto ha significado que muchísimas mujeres continúan su tratamiento Ya que antes, lamentablemente por los costos, lo abandonaban El cáncer de mama es curable si se detecta a tiempo Pero las campañas de prevención nunca serán suficientes si no existe una conciencia de las mujeres para autoexplorarse y acudir al médico a tiempo TBCN, Alexandra Gás